Hola, soy Juan Casano, Presidente del Centro Medio Alvarada, y se ve también venida, la pesita porque llega a Bogotá. La ley es que el Centro de Alvarada se creó en 1952, cuando la fábrica de Alvarada se creó en 1909. O sea, que pasaron 62 años para estudiar el Centro de Alvarada. Y en ese segundo caso tuvo una mujer que fue la negra, la negra, a la cual yo conocí, fue mi maestro. Fue de la región negra, cuando era muy difícil, fue una mujer que hubiera, por eso, hace su camino. Fue fundadora del Congreso de Miembros del Centro de Alvarada, fundadora de la CLT, y falleció hace... Así que, a Raquel, que escuchó atentamente esto, en esta ocasión, realmente plantea un tema... ... 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 En realidad lo que se terminó haciendo, creería yo, es regalar cierta posibilidad. Regalando a las decisiones de cómo se iba... Regalando la posibilidad de otra cosa, entrando acá en que simplemente se legalizara el aborto y no necesariamente se despeganizar. Hoy tenemos, para que pararnos, ya lo sabes, pero te contamos rapidito, una ley que autoriza, porque la autorización está ahí también, autoriza a los abortos en ciertas condiciones. Entre las primeras dos de semana, con algunas condiciones particulares, en esta se ve la seo, pero es otro ejemplo de cómo perdimos de alguna manera esa lucha, por más que algunas personas insistan en decir que es una lucha buena. Gracias. Con el tema de la otra, creo que, con el tema de los plebiscitos, cómo en este país los plebiscitos siempre han sido como cosas selladas, como guantadas, como que se cerró después de que fue a hacer fidelidad. Creo que esa es una de las cuestiones que nosotros vamos a tener que romper el plebiscito, simplemente tener una consulta y que no sea ejecutivo o para una ley, o sí o no a una ley. Creo que ya saben que vamos a tener que pensar cómo llevar adelante el plebiscito, si es que está dentro de la forma nuestra, que tenemos como dictadada, o como establecía el plebiscito. Creo que Bolivia lo hizo, o sea, plebiscitos no... O sea, que se hace una pregunta concreta y se piensa lo que la ciudadanía o lo que piensan los gobernadores de Uruguay, que en sí nos lleva más que a crear esa relación que hemos perdido, como organización de Uruguay, o sea, como colectivo, de poder juntarnos, armarnos, salir con algo concreto. Creo que es una forma de generar otra manera de hacer política, que no tiene que estar necesariamente esa sí o no. Creo que con el tema de la UCO ocurrió algo así. Ante la nada se ha resolvido eso. Yo después en el tiempo pienso bien, no participamos de ese plebiscito, pero tampoco salimos a pedir otra cosa. Y eso no está cerrado todavía. Es la capacidad que podamos tener desde este momento, desde este Uruguay, que es muy complejo, como tú decías, de cómo generamos ese tipo de hecho, de hecho político, colectivo, organizado, para buscar otro tipo de accionario. Que necesariamente lleve a algo más autónomo, que es muy difícil en este país llevando adelante, por las características que tenemos. Tú hablabas de cómo trabajar dentro de un Estado sin faltar determinada autonomía. Eso es imposible. O sea, porque desde también estos colectivos feministas dentro de las cosas han ya venido con respecto a eso. O sea, nos ponemos, no es esto, pero tampoco nos ponemos a pensar que no sea en, bueno, quizás hay colectivos que sí, que están haciendo algo, quizás hay colectivos que se quedan ahí adentro de la pintura y desaparecen, o sea, vuelven a estar en el Estado. Pero no leo en términos así blanco y negro, ¿no? Yo no sé si se pueda realmente, efectivamente no lo tengo. Es una duda. Porque si alguna de las compañeras que trabajan en determinados lugares, ¿cómo hacen para llevar adelante ese tipo de políticas dentro de un Estado como es el nuestro? No es la mentalidad. Está muy, es muy bien, es muy estatal lo que tenemos, por lo menos en mi generación. Se me ocurre unirnos, que creo que se ha intentado hacer desde lo que es el mismo, para reforzarnos, para poder llevar adelante el tipo de estatal, ese otro diferente. Pero existe un prejuicio terrible también desde los colectivos con respecto a cómo lo hacemos. O sea, no escapamos de esa, a pesar de que intentamos hacerlo, no escapamos. Yo creo que tiene que ser permanente, autocrítica, día a día, día a día, de cuál son cada una de nuestras posturas o de nuestros pensamientos con respecto a salirnos de ese lugar. Yo particularmente no quiero reproducirlo. No sé si se entiende. Sí, 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 estoy entrando en un sistema nacional de cuidados, y me parece algo muy raro, me parece muy complicado, igual que me parece muy complicado, digamos, estas políticas de desarrollo social, estos bonos y estas transferencias focalizadas de recursos, en fin, estos apoyos a la sociedad para que pueda seguir, ahí sí, conservándose racionalmente. Ahora, el hecho de que la solución que se haya planteado y de que el afán mercantilizador de la propia política estatal, que abre espacios de mercantilización todo el tiempo, esté haciendo eso, no creo que sea una objeción a no pensar la decisión de trabajo productivo-reproductivo y a no tomar del ser y de no pensar, de todos modos, ah, esto hay que dar solución. ¿Sí me explico? Es decir, mi punto no es tan negatado en eso, sino a plantearnos una renovada noción de trabajo que realmente abarque, que sea realmente abarcadita, que esté acorde a la manera en la que se está viviendo y que no mantengamos una especie de herencia que nos tranca en las distinciones, porque finalmente, bueno, no lo que se oye, nada más lo mencioné, pero a mí me da la impresión que la cuestión del trabajo sí es un piso para la alianza, es decir, sí marca un límite para la alianza, no te guías con quien no trabaja, pues, pero bueno, vamos a ver en cómo se trabaja, en cómo se guía, no te guías únicamente con el que es propia, pues, ¿sí? Un poquito por ahí, porque estamos planteando, o al menos yo, el interés que tengo, es de que renovemos la manera de entendernos para ver si logramos dejar de estar tan paralizados, que es, en parte, lo que se sienta por el continente, ¿no? Como una especie de impacto, ¿no? Donde ahorita, lo que hay que hacer es ir a apoyar a que a Venezuela no la planche. Y no importa que haya adentro, ¿no? Pero que no pase lo ahí. Pero no logramos, de alguna manera, armarnos, una, no logramos desplegar la imaginación política porque pareciera que han algo así como capturado el deseo, como taponeado, como expropiado, generalmente, lo que colectivamente habíamos planteado, ¿no? Y tal vez reiteramos algunas palabras para afianzarnos, ¿no? Pero tampoco sabemos qué quieren decir, ¿no? Ahora, en esta cuestión, a mí me interesaría plantear yo que se hable del previsito un poquito para provocar, pero un poquito también porque como es el uso y costumbre, o sea, así les gusta, va bueno. Bueno, sin embargo, sí es interesante, creo yo, o no sé cómo hayan sido aquí los previsitos, los procesos de producción de decisión política previos. Y a propósito estoy hablando de estos procesos de producción de decisión política, que es multiforme, versátil, variado, en múltiples capas, en múltiples niveles, y que luego puede quedar sancionado en un siglo no, en un siglo. Y capaz cabe ese proceso de producción política y capaz no cabe. Y si no cabe, hay que decirlo. Y si no cabe, estará tanto de que no cabe. Porque lo que está muy claro es que toda esta cuestión de la democracia procedimental formal que llevamos tantos años habitando en toda América del Gino, nos está poniendo esta cuestión de claves binarias siempre y nos pone modo de elección. O sea, nos pone en modo elección. O sea, entonces, elige entre negro y blanco. Elige entre Nestlé y... no sé qué otra, ¿no? Ahí no hay elección. Es muy monopólica, es muy monopólica. La cuestión es pensar, ¿cómo se produce la decisión política? Pero sí, hablamos de los procesos de producción de decisión política. Cuando uno lo requiere, ve que comunidades un poco más chocas, de lugar más pequeño. Es muy interesante. Porque entonces empiezas a poder recrear el debate en las casas, el debate que se va dando en la familia, el cómo se va volcando eso y va empezando a tomar las radios, cómo en pequeños programas primero se empiezan a establecer debates sobre algunas cuestiones. Y luego, como se abarca temas y cuestiones más generales. Eso no tenemos. Y, en realidad, todos estos procesos electorales, este colapso de lo político en el electoral y en mecanismos de elección, tiene que ver con establecer lo que no es político. Y con entonces desvalorizar, demonizar, ta, ta, ta. Afuerear. Afuerear. Todo lo que no quepa ni. Bueno, pero todo lo que... Ahí cabe. Que es este proceso de producción de decisión política, que es trabajo. Trabajo en múltiples planos. Hay que reivindicarlo. Pero ahí se parece. No, exacto. Hay que reivindicarlo. Si no más yo estoy tratando de poner como el contraste. Estoy un poquito... Porque tampoco tenemos palabras para eso. Entonces, decíamos... Es que es una expropiación tremenda de las palabras. Este es un tema que discutíamos hace tantos años. Que si no se expropiaron el término democracia. Que si no se expropiaron el término no sé cuál. Pero es que hay más términos expropiados. Y entonces esta necesidad de ir estableciendo y fijando términos, y fijando formas iniciativas, que nos hagan sentido. Eso está haciendo falta, me da la impresión. Ahora, sobre la otra cuestión, yo, como lo he visto, y dándole una vuelta más, lo puse separado, pero ahora lo quiero ligar, en esto de lo político, como, o sea, en una forma de lo político, no necesariamente antes estatal, pero, y decía yo, decía un poquito antes, pero lo quiero ligar, donde no se pretenda estar en el lugar del Estado, es decir, que mantenga lo no Estado-Céntrico. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que en el orden de lo estatal, se pueden impulsar cosas específicas, cosas particulares. Entonces, si entramos al Estado para administrar planes sociales, pues vamos a administrar planes sociales. Y si trabajamos en el, ¿cómo se llama? ¿Se les son? ¿Mires? Si trabajamos en el MIRES, pues vamos a trabajar en el MIRES y vamos a estar conteniendo la gente. ¿Puede? Eso vamos a estar haciendo. Pero si en algún momento, una cosa en especial, se puede desplegar, o sea, algo que sea necesario socialmente, que se haya producido colectivamente la decisión de que eso es necesario, se puede implementar y se puede consagrar como derecho, se le puede imponer. A mí eso me parece que está bien. Como en algunos momentos, incluso, por ejemplo, en Bolivia, en las temporadas de las luchas, es una tontería, pero el gas boliviano no se va por el doctor de Chile, no se va por ahí. Parece una tontería y parece una cosa tremendamente xenofóbica, pues. Parte de la rivalidad histórica entre un país y otro, pues, así dicho que me está. Pero al mismo tiempo, esta cuestión da inicio a una rebelión. ¿Sí me explico? Entonces, se plantea en el interior del Estado cosas que no estén enunciándose como desde el Estado sobre la sociedad, sino en ese doble carácter. ¿Por qué? Porque el Estado normalmente tiene este carácter que cada vez lo tiene menos, pero que queda una especie de rastro en el material de colectivo, de que ahí se distribuyen derechos, de que a partir de ahí se garantizan cosas. No sé, hemos hablado largamente con esta cuestión del agua, por ejemplo, ¿no? Y de cómo el agua tiene que tiene que ser potable. O tenían ustedes la garantía del agua potable. Y ahora, cuando se hace el análisis, el agua tiene de estos venenitos que nos citan para producir soya, ¿no? En diferentes cantidades, en fin. ¿Es importante que se establezca un límite allí y que quede sancionado o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Esa sería una manera de reapropiar. ¿Sí me explico? Ahora, sí, sí. Pero eso sería una política, no Estado científica, que tú te planteas y que tú la planteas en diálogo o en pelea con el Estado. Sí me sigues. Por eso, esto de lo no Estado científico y no necesariamente hay que tratar es, por eso insisto, es como caminar en el filo de una navaja. ¿Por qué si no? En mi país, lo ocurrió mucho, varios años, parecía como si lo único relevante fuera que estuviéramos haciendo defensa territorial. ¿Y qué iba pasando en el Estado? Nos metieron un régimen de concesión territorial y de concesión de fuentes de agua que nos tiene realmente en problemas y que cuando comenzamos a defenderlo desde llano a nivel de defensa territorial nos lo están respondiendo con bandas armadas múltiples y llevamos del orden de 20.000 desaparecidos y de 80.000 muertos. O sea, no está trivial. Pero, ¿cómo inscribimos? No decimos nada entre eso o empezamos una batalla contra el borramiento del orden del orden ¿cómo se llama? El orden de concesión del régimen de concesión que es el abuelito de todo este proceso digamos, el huevo de la serpiente desde donde todo esto salió. ¿Eso cómo le haces? ¿Cómo le haces a eso? En eso necesitas también hacer movilización, etcétera, pero también hacer lobby, pero también hacer otras cosas. Porque si no, fíjate lo que está pasando. Yo tuve la oportunidad de estar en España hace una temporadita presentando un libro y dándole una discutida con los que están metidos y se hagan la apuesta municipalizada en estas otras apuestas de política institucional. Y en lo que es difícil, porque los que están metidos en el Estado están llorando porque no lo hacen. Bueno, una parte está llorando porque no lo hacen. Los que están no pueden estar enojados pero están adentro porque no hacen mal. Los que están adentro están enojadísimos con los que están afuera porque dicen que son unos injustos. Y una parte de los que entraron ya se acomodaron y entonces no están contentos. Entonces, salió de este mal. Salió de este mal. No sé si lo explico. Entonces, son dos pecorcas. Entrar al Estado aquel. No. Si tú entras con una misión de comenzar a borrar el régimen de concesión, a mí me parece bien. Y entonces, los que te estamos apoyando tenemos un primer hijo y con qué desconocerte. Sí me explico. Es una cosa que me dice Gracias.